Escucho bonito Una morena me dijo que la llevará al poder A la reina de los cielos que la quería conocer Y después de haberla visto que la volviera a caer Mi morena, mi morena Y vuelvo a decir morena Me pasa la que a Teodoro no tengo culpa de amar Y por eso amor y amor a la lava del lunar Y en mi corazón lo siento, no lo puedo respirar ¡Aplaudiendo a mi hermanito! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde andas, pues, Cuba? ¡Me pena lo siente la muerte! ¡Eso! Arriba son cenaderos, arriba, arriba y vaya a trabajar A la reina de los cielos, arriba, arriba y vaya a trabajar Que me toquen bien con las que lo quiero hacer y bailar Amada Margarita, mujer de mi cosa 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 Si quieres, si puedes, si la tú me dirás La mujer de Nicolás ¡Apariante! Que el caballo tiene un amigo Nicolás Camino para adelante, camino para atrás Que el caballo tiene un amigo Nicolás Camino para adelante, camino para atrás ¡Colás, Colás, Colás, Nicolás! Que el caballo tiene un amigo Nicolás La mujer de Nicolás ¡Colás, Colás, Colás, Colás! Mi papá no quiere ganes lo que yo me borrache Y si acaso no me enoqué yo me borrache ¡Colás, Colás, Colás, Colás! ¡Esa el aplauso! ¡Qué bonito baila el chiquito! ¡Colás, Colás, 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 Colás... Mi papá no quiere ganes lo que yo conmigo Y si acaso no me enoqué yo me borrache un aplauso para ti con más pequeños un aplauso bonito ellos son resplandos de México y sube el grupo entero para la foto del recuerdo